Música Hay motivo de celebración, somos más mexicanos que nadie Podemos presumir que nuestras capacidades y buena voluntad son la prueba de todo No fue una tarea fácil, el diálogo y la cordura lograron una victoria de niveles históricos Darle gusto a todos es imposible, somos amigos de los vecinos del norte y de nuestros visitantes del sur No subir el arancel a cambio de organizar y detener la migración, a mi me parece misión imposible Y encima, dar asilo y trabajo a tantos migrantes Debemos ver lo positivo, recuerden que este 4T puede administrar el tesoro de la nación Los 72 millones de pesos que pagamos en pensiones y jubilaciones de Banxico Nos hacen ver que sí podemos con la austeridad Recuerde que prometió quitar pensiones a expresidentes Además, 10 beneficiados cobran más que usted, señor presidente Muy pocos analistas reconocen esos detalles Por eso siempre les diré, benditas redes sociales A ver, convertir a México en el muro de Trump no dejó un buen balance Ya se conoce que nuestro vecino abusa de los más débiles Incluso en Twitter realizó comentarios La modernidad de hoy en redes sociales permite acercarnos Ya se puede considerar una opinión en Twitter para adquirir una visa norteamericana Señor presidente, ¿los cacahuates afectaron las propuestas? Yo creo que tenemos que preocuparnos más por ese aspecto Llevemos chicharrón No soy trabajador de nadie Y mero de Trump Por eso encomendamos la misión a Marcel Y ganamos algo, pero ganamos Señor presidente, ¿el acuerdo es de beneficios? ¿Dinero por sueños no logrados? No me comparen con ninguna entrevista No voy a seguir su juego Soy dueño de mi silencio ¡Pórtense bien! ¡Gracias!